Hola a todos, soy AenStyles y estoy la bienvenida a un nuevo vlog. Hoy se celebran 4 años desde el estreno de la edición del 20 aniversario de ¿Quién quiere ser millonario en Antena 3? Lo cual marcó el inicio de la segunda edad dorada de los concursos. Una segunda edad que 4 años después sigue muy activa, los concursos siguen en un gran nivel de popularidad y de hecho se acercan grandes novedades en el futuro, como los nuevos episodios Atrapa un Millón, el 1%, Mental Masters, el regreso de Joe Bardi a Televisión Española y mucho, mucho más. Y este año quiero hablar sobre concursantes televisivos. Se estima que a lo largo de los más de 60 años que llevan los concursos en España, menos del 1% del país ha podido participar en un concurso de televisión. Y por fortuna me encuentro entre los afortunados, por haber participado en El Cazador. Pero ¿sabéis cuántas personas han ganado más de un millón de euros en concursos televisivos? Os sorprenderá la respuesta. Pero solamente 15 personas en toda España han conseguido ganar más de un millón de euros en concursos de televisión. Y de momento parece que el número no va a aumentar. Así que hoy en Adrian Styles os voy a hablar de El Club de los Millonarios de los Concursos de Televisión en España. Un recorrido por la historia de los grandes ganadores de concursos. Pero antes os voy a hacernos cuantos anuncios. Y lo primero de todo es que vamos a empezar dos sagas nuevas los días 23 y 25 de enero en Adrian Styles. Estas nuevas sagas se dedicarán a la animación y al gaming respectivamente. Y han sido un gran trabajo para realizar. De hecho, una de ellas ha costado dos meses hacer no solo la primera parte, sino la segunda. Y la tercera está en un progreso. Además, también podréis ver nuevos gameplays, nuevos vídeos de vuestros gameplays favoritos durante esta semana. Entre ellos Detective Pikachu. El Detective Pikachu El Regreso. Rabbids Party of Legends. También tendremos el final de Rainbow Runner. Tendremos nuevos episodios. A ver, ¿cuál más? Petite Novel Series. Toracone. Weapon Shot de Omase. Poquito de todo para que no os falte de nada. Ah, Ace Combat Assault, Horizon Legacy Plus. Y también empezamos dentro de poco nuevos episodios de Eastworld. Porque sí, ya lo jugamos en Nintendo Switch Online Japón, Estados Unidos y ahora Europa. Y me ha costado tela volver al punto donde estaba. Os lo digo, no ha sido un camino de rosas. Así que suscríbete, activa la campanita, dale like, comentario y si quieres apoyar el canal puedes hacerlo mediante el botón Superthanks o los miembros del canal. Mediante el botón Superthanks puedes elegir una cantidad fija para apoyar los proyectos. Mientras que con el botón de miembros del canal te podrás hacer miembro por solo 0.99 y acceder a contenidos especiales como Pangazo TV VIP y vídeos complementarios a los vídeos estándar. Y ahora vamos a ver cuánto money llueve de tantos campeones. Vamos allá. Vamos a poner unas reglas base. Para esta lista vamos a tener en cuenta premios individuales. Que superen mínimo 1 millón de euros. O en el caso de las pesetas, 166.386.000 pesetas. Desafortunadamente, para este caso, no ha habido ningún premio inferior superior a 166.386.000 pesetas previo a la instauración del euro en el año 2002. El primer premio de 1 millón de euros se dio ya entrado el euro. Así que todos los premios van a ser vistos en euros. Se va a tener en cuenta otro detalle. Si es una hazaña grupal, se dividirá el premio equitativamente entre todas las partes implicadas en el grupo. Además, tendremos en cuenta que no todos los concursantes de los que hablo tengo los datos completos debido a la loss media. Así que puede que algunos estén incompletos. Por lo que en esos casos añadiré la aproximación, que es aproximadamente X premio. El mínimo, como he dicho, 1 millón de euros. Y como he dicho, hay 15. En Estados Unidos, solo 25 personas han ganado más de 1 millón de dólares. Y en Wikipedia hay una lista. Pero sobre concursos en España, no hay una lista. Sin embargo, yo me he dedicado las últimas semanas a investigar y he encontrado estos 15 nombres. Prácticamente todos ellos son conocidos por pasapalabra. Pero también hay algunos que han sido conocidos por BOOM. Así que, ¿estáis preparados? Vamos a ello. Dejad que termine de colocar un detallito. Y ya voy. Al fin y al cabo... Ahí vamos. En el puesto número 15, tenemos a... Antonio Ruiz. Este músico originario de Murcia, se dio a conocer televisivamente en Saber y Ganar en el año 2014. Donde fue el segundo magnífico de la temporada. Y fue además el ganador de los super magníficos del 2014. Ganando allí unos 13.000 euros aproximadamente. Lo cual, actualmente no tengo datos porque los programas de su época ya no están disponibles. Pero luego, se volvería legendario en pasapalabra. Después de un intento de entrada en el programa en el año 2016, infructuoso debido a perder en la silla azul. Antonio Ruiz entraría en el 2017 en pasapalabra. En la época de Telecinco. Donde además, se daría el primer gran duelo televisivo. De pasapalabra. Llegando a enfrentarse durante 38 programas consecutivos a Jaime Conde. Duelo que terminó, finalmente, con Antonio Ruiz siendo victorioso y con Jaime Conde cayendo en la silla azul. Y pocas semanas después, un apellido de un político polaco, le dio un bote de 1.164.000 euros. Concretamente, siendo este bote, que tengo aquí los datos, el día 19 de diciembre del año 2017. Posteriormente, volvería a los concursos en pasapalabra en un especial llamado la Copa de Maestros. En el año 2022, donde saldría victorioso ganando un premio extra de 50.000 euros. Tras derrotar a Eduardo Benito, a Juan P. Gómez y a Susana García. Sumando, como he dicho, 50.000 euros adicionales, que harían 1.214.000 euros en pasapalabra. Y pocas semanas después, digo, el año siguiente participaría en 25 palabras en un especial, donde se entregó la única vez un bote especial de 50.000 euros, que consiguió Antonio Ruiz. Por lo tanto, sumando todas sus cantidades, el premio total, que ha ganado aproximadamente, ya que no tenemos datos exactos sobre saber y ganar, sería de 1.278.500 euros. Siendo esta la decimoquinta posición. En el decimocuarto puesto, tenemos a Valentín Ferrero. Originalmente fue conocido en Saber y Ganar, donde participó en el año 2016, donde consiguió ganar una cantidad aproximada de 4.000 euros. Y fue integrante de Los Lobos, el gran grupo de boom que marcó dos récords mundiales. El de mayor permanencia en un concurso televisivo con 505 programas. Y también el logro de haber repartido el mayor premio de la historia de la televisión en el mundo, a nivel grupal. Que fueron 6.689.700 euros para él y sus cuatro compañeros. Que, como he dicho, va a dividir. Siendo el equivalente 1.337.940 euros. Que, sumado a su cantidad, lo colocaría a Valentín Ferrero como... Con 1.341.940 euros aproximadamente en el top número 14. En el puesto número 13, tenemos a la única mujer de esta lista de ganadores de más de un millón de euros en televisión. Paz Herrera. Paz Herrera se dio a conocer originalmente en Saber y Ganar. Sin embargo, en su primera etapa no llegó muy lejos. Y de hecho, en Saber y Ganar, que información que tengo, unos 5.000 euros consiguió ganar. Pero donde sería muy conocida Paz Herrera sería en pasapalabra. Ya que sería la que duraría más tiempo, originalmente sin silla azul todavía, durante 84 programas consecutivos. Haciendo una gran cantidad de más de 62.000 euros ganados. Fue eliminada por Marta Terraza. Y después, volvería para esa vez, sí, llevarse el bote de pasapalabra. El mayor bote que se había llevado una mujer en un concurso de televisión. 1.310.000 euros. Que, sumado a esos 62.000 originales, hacen 1.372.000 euros. Posteriormente, Paz Herrera se haría más reconocida gracias a El Cazador, donde participa como Paz la profesora. Y su acumulado de dinero, aproximado, sería de 1.377.000 euros. En el puesto número 12 del ranking, tenemos a Erundino Alonso. ¿Sabíais, por cierto, que Erundino es uno de los nombres menos comunes de España, con solo uno entre 250.000, llamándose Erundino? Esa anécdota salió en Saber y Ganar. Su primer programa donde participó, donde fue magnífico de la edición de 2016, ganando un total de 14.570 euros. Y también fue líder de Los Lobos, el grupo de Boom, que como he dicho, fue el grupo con mayor premio de la historia, consiguiendo su parte de 1.337.940 euros. En 2020 participaría en la edición de 20 aniversario de Quién quiere ser millonario, donde saldría ganando un total de 50.000 euros, tras llegar a la pregunta número 12 sin fallar. Por lo que la suma de todos sus marcadores daría una cantidad de 1.402.510 euros. En el puesto número 11 tenemos a Manuel Zapata. Manuel Zapata también fue parte del grupo de Los Lobos de Boom, pero también... Ah, y me olvidaba. Erundino Alonso Oso posteriormente se convertiría en cazador del cazador conocido como El Justiciero. Ahora continuamos con Zapata. Originalmente se dio a conocer en Saber y Ganar, donde participó en la edición de 2012 de Los Magníficos, y fue el que salió campeón de Los Super Magníficos del 2012, llevándose un total de 18.250 euros en total, aparte de también participar en Boom como parte de Los Lobos, como he dicho, 1.339.940 euros. Posteriormente, en 2020, participaría también en Quién quiere ser millonario, la edición del 20 aniversario, llevándose un premio de 20.000 euros, y luego participaría en el último programa de la temporada 2 de La Noche de los Cazadores, enfrentándose a todos los cazadores, menos a Erundino Alonso. Ganando esa batalla y ganando 32.000 euros más, por lo que su marcador total, entre todos los concursos, supera al de Erundino Alonso por muy poco, situándose en 1.408.190 euros. Y ahora vamos al siguiente puesto, el número 10, José Pinto y sus herederos. José Pinto intentó durante más de 12 años entrar a Saber y Ganar, aunque previamente ya había participado en concursos como La Guillotina en 2010, ¿Quién quiere ser millonario, cuyo programa es Los Media? Y en pasapalabra, ¿dónde ganó 3.600 euros en tres programas? Pero cuando se daría realmente a conocer a José Pinto, sería en el 2016, en Saber y Ganar, donde sería magnífico del programa, durando 91 días en la edición de 2016, y fue eliminado por un error que luego llevó al programa a repescarlo, donde participó 7 días más, llegando a 98 programas, y acumulando más de 168.460 euros. También conoceríamos su vida de ganadero en Casillas de Flores, en Salamanca, en un programa especial que le dedicaron a José Pinto, en Saber y Ganar. Posteriormente fue líder junto a Erundino Alonso en Los Lobos, hasta que abandonó unos 350 programas después, a finales de 2018. Posteriormente José Pinto fallecería el 27 de febrero de 2019, meses antes de que los lobos consiguieran el bote. Así que para esto también tenemos en cuenta que el premio final iría a parar a sus herederos. Por lo que contamos también el millón 137.940 para esta comparativa, ya que José Pinto fue sustituido por Alberto Sanfrutos, de ahí que hayamos dividido los 6.689.700 euros en 5 partes, para tener una equidad para hacer esta clasificación. Por lo que si sumamos el millón 337.940, los 68.460 euros, y 3.600 de pasapalabra, sin saber la cantidad que ganó en quién quiere ser millonario, si es que consiguió, porque fue en los años clásicos, y está perdido el programa, sería aproximadamente 1.410.000 euros. Y ahora vamos ya con el noveno lugar de esta clasificación, porque en el número 9 tenemos a Alberto Sanfrutos. Alberto Sanfrutos fue el sustituto de José Pinto en los Lobos de Boom, pero previamente se había dado muy a conocer en Saber y Ganar, donde fue considerado el primer magnífico del programa, y el mayor ganador en su momento hasta José Manuel Dorado, consiguiendo durar 62 programas consecutivos, y posteriormente volviendo a participar cerca de 20 años después. consiguiendo en Saber y Ganar 56.995 euros, más el millón 337.940 que tenemos en cuenta que he comentado de Boom. En total, sumaría 1.414.935 euros, en su cantidad. Seguimos ahora en el número 8 del ranking, con César Garrido. César Garrido participó... A ver dónde estaba, en la chuleta. César Garrido... Que tampoco es ordenada esta lista. César Garrido ganó el bote de pasapalabra en el año 2012. 24 de febrero de 2012, siendo uno de los botes más grandes... No, más, miento. El más grande de la etapa de Telecinco, en ese momento, con 1.524.000 euros. Bote que sería superado posteriormente por Juan Pedro Gómez, pero de él hablaremos después, porque su puesto en el ranking es mayor. Sin embargo, luego participaría en algunos especiales donde no saldría Airoso. Pero participaría también en el concurso El Tirón. Concurso que estuvo activo entre octubre de 2019 y marzo de 2020 como parte final del programa Sálvame. Donde ganaría 1.000 euros, por lo que la suma de sus dos concursos marcaría 1.525.000 euros. En el número 8 tenemos a Francisco José González. Último ganador de un bote de pasapalabra en la etapa de Telecinco en el año 2019. Además que tuvo durante un tiempo el récord de permanencia de un programa... Digo, de pasapalabra... ...participando durante 168 programas sin haber sido eliminado. Perdonad, es que estoy intentando... ...encontrar... ...la fecha exacta. Sabéis que me gusta... ...todo bien hecho. Llevándose el bote, como he dicho, en el año 2019, el 22 de enero de 2019. Posteriormente, pasapalabra, como sabéis, fue cancelado. Fran González participó posteriormente en la Copa de Maestros de Pasapalabra en el año 2022... ...pero quedó eliminado en primera ronda en su duelo contra Juan P. González... ...al terminar con 21 aciertos y 4 fallos contra los 21 aciertos y 0 fallos de Juan P. Gómez. Por lo que su cantidad total solo consta del bote de pasapalabra, que fue de 1.542.000 euros. Un segundo. Es que no quería que se pillara el archivo. Seguimos. En el número 7 tenemos a un... No, en el número 6 tenemos a uno de los más conocidos concursantes televisivos de la historia de España. Manuel Romero Bejarano. Este librero originario de Jerez de la frontera, Cádiz, fue no solo un gran concursante de pasapalabra y saber y ganar, sino que en su haber tiene una enorme cantidad de concursos. Primero participó en saber y ganar, donde llegó a Magnífico, antes de la llegada del euro, y posteriormente sería el segundo centenario del programa, después de José Manuel Dorado. Y además se convertiría posteriormente en concursante bicentenario del programa en el año 2016. Digo, creo que fue 2015-2016. Ganando en saber y ganar la cantidad increíble de 150.255 euros. Pero es que él, en 2004, o era... Creo que era en 2004. El 17 de marzo de 2004 marcó una leyenda, ya que fue la primera persona en España en ganar un millón de euros. Ganando un millón 23.000 euros en pasapalabra, con un bote que la final, madre mía, a esos cuatro últimos términos, lanzándolos como ¡BAM! 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 A gran velocidad, sin parar, haciendo así un millón 23.000 euros. Pero es que ahí no terminaría la cosa. Como he dicho, también hizo saber y ganar en dos etapas. También participó en Quién quiere ser millonario en 2005, en un especial de concursantes de pasapalabra, donde lamentablemente solo ganó 1.000 euros. También participó en 2013 en Atrapa un Millón junto a otro gran campeón y se llevaron 15.000 euros a repartir, siendo 7.500 para él. Y también sería parte de Los Dispersos, el segundo grupo más importante de la historia de Boom. Formado por él, Óscar Díaz, Victoria Folgueira y Miguel Ángel. Que no me acuerdo su apellido, a ver si... Voy a tener que mirarle un momento. Es que... Estos programas se preparan, pero hay tantos datos que... que resulta a veces impresionante lo que cuesta. Miguel Ángel Gómez Ellos cuatro ganaron 1.540.000 y más de un millón y medio de euros en más de 300 programas. Y, teniendo en cuenta la división general, el correspondiente de Manuel Romero sería de 386.600 euros. Por lo que, sumado todas sus cantidades, sumaría 1.568.355 euros. Continuamos con el puesto número 5, con Juan Pedro Gómez. Juan Pedro Gómez fue, en su momento, el mayor ganador, este ingeniero originario de Ciudad Real, el mayor ganador de un bote de pasapalabra, en su momento, en Telecinco, con 1.674.000 euros, ganados el 18 de julio de 2013. Y luego ganaría en dos ocasiones, dos especiales, ganando 3.000 euros en cada uno de ellos, por lo que, su suma en pasapalabra sería de 1.680.000. Posteriormente, hizo una gran jugada de riesgo, en quién quiere ser millonario, 20 de aniversario, jugando, sin seguro, hasta 50.000 euros. Acertó la pregunta de 50.000. Luego, jugó a por 100.000, falló, pero se llevó 50.000 euros. Una de las cantidades más importantes de esos especiales, junto a la de Bundino Alonso, de 50.000, y la de Javier Miralles, de los Rock Campers, de 100.000. Por cierto, si Javier Miralles no está en este ranking, es porque su suma en los Rock Campers, y quién quiere ser millonario, se queda por debajo del millón de euros, por unos 200.000. Pero, en total, fueron, para Juan Pedro Gómez, 1.730.000 euros. Ya estamos cerca del final. En el puesto número 4, tenemos a Pablo Díaz. Pablo Díaz hizo su debut, en pasapalabra, en el año 2017, a los 19 años. Allí, empezó un camino hacia la victoria, para intentar ganar el bote. Camino que fue frustrado, por Julio Escartín, que acabó llevándose el bote, en su primer día de pasapalabra. Además de ello, pero aún así, se llevó más de casi 50.000 euros, de todas sus participaciones, que en mayoría, fueron victoriosas. Eso es una aproximación. Posteriormente, intentaría volver a participar, en saber y ganar, digo en pasapalabra, en 2018, pero Aurora Díaz, truncó sus esperanzas, y acabó eliminado, en la silla azul. Y posteriormente, volvería a pasapalabra, en el año 2020, en la etapa de Antena 3, donde tuvo grandes duelos, con Nacho Mangut, Luis de Lama, Marta Terraza, y Javier Dávila. y donde acabó ganando, el primer bote, de la etapa de Antena 3, de 1.828.000 euros, el día 1 de julio, del año 2021. Además, en 2023, ganaría, el, duelo de campeones, derrotando a Sofía Álvarez, en, una última batalla, sumando otros, 50.000 euros. Pero previamente, se había enfrentado también, otra vez a Sofía, con una victoria, de 3.000 euros. Y sumado a todo esto, aproximadamente, siendo este su único concurso, en el que ha participado, Pablo Díaz, ha ganado aproximadamente, solo con pasapalabra, 1.930.000 euros. Desafortunadamente, como comenté ayer, fue eliminado, en la primera ronda, de la noche de campeones. Por lo que no sumamos más. Y ahora llega el momento, de los 3 puestos más altos. Los 3 concursantes, únicos en España, que han ganado, más de 2 millones, de euros. Sí, 2 millones. Y vamos a empezar, con, el tercer puesto, que sería, David Leo García. David Leo García, se dio a conocer, en el mundo televisivo, en el año 2007, en Grand Slam, donde resultó derrotado. Grand Slam, era en su momento, primero, un concurso de campeones, y posteriormente, anónimos contra campeones. él participó, en la segunda etapa. También participó, en gafapastas, y cifras y letras, donde no hay datos, disponibles actualmente. En el 2012, ganaría su primer, gran premio, en Avanti, con un premio, de 54.000 euros. En 2013, participaría, por primera vez, en Saber y Ganar, donde llegaría, Magnífico, y ganaría, más de 13.000 euros, en sus inicios, posteriormente, volviendo, y ganando, 29.650 euros. Pero, si hubo un lugar, donde se dio a conocer, fue, en Pasapalabra, cuando, en 2016, ganó, el mayor bote, de la historia, de Pasapalabra, en Telecinco, ganando, el día, 10 de octubre, de 2016, 1.866.000 euros, con la palabra, Ranzón. Y el año, y al año siguiente, participaría, en la Supercopa, del décimo aniversario, de Pasapalabra, donde ganaría, 100.000 euros, como campeón, de la Supercopa, derrotando, a Lilith Manukian. Única ganadora, del bote, de Pasapalabra, cuya lengua nativa, no es el español. Posteriormente, también participaría, en el Tirón, donde ganaría, un total, de 43.000 euros, antes de su cancelación, del programa, debido a la crisis, sanitaria global. Después, también participaría, en el Cazador, donde no resultó ganador, pero sí, trabajó de Cazador, entre el 21 de enero, de 2021, y, el 23 de mayo, del 2023, abandonando, oficialmente, el programa, el 2 de junio, de 2023. En total, la suma, de todos sus premios, es de, 2.092.000 euros, 650 euros, aproximadamente. Llegamos ahora, al segundo, puesto. Eduardo de Benito. Eduardo de Benito, fue, durante muchos años, el mayor ganador, de un premio, en la historia, de la televisión, con 2.190.000 euros, ganados, en Pasapalabra, el 8 de mayo, de 2006, pero siempre, he pensado, que el rosco, de Eduardo de Benito, fue, bastante, fácil, comparado, con otros roscos, por eso, muchas veces, ni le he tenido, en cuenta, el premio, pero, recordad, que, este blog, es un blog, sobre, premios, en general, está dedicado, a hablar, sobre la historia, de mayores ganadores, de la historia, de España, aparte de esto, no se conoce, más participaciones, aparte de, participar, en la copa de maestros, donde quedaría, derrotado, por, Antonio Ruiz, al haber, solo hecho, 20 aciertos, y 0 fallos, con 18 en primera vuelta, Antonio hizo 20 y 0 fallos, con 19 en primera vuelta, pero, también participó, en quien quiere ser millonario, el 20 aniversario, donde ganaría, 1500 euros, por lo que, su premio total, aproximado, sería, de 2 millones, 191 mil euros, 191 mil 500 euros, y ahora, llegamos al primer puesto, el mayor, ganador, de la historia, de la televisión, en España, Rafael, Rafael, Castaño, Rafael, Castaño, se dio a conocer, en el año 2014, en saber y ganar, aunque, también, había intentado, entrar, previamente, en pasapalabra, por lo que, aún me acuerdo, que dijo, en su primer día, en la prueba de Comodín, dijo, pasa palabra, digo, paso, casi dijo, pasa palabra, aunque, después, también, participaría, en pasapalabra, Rafael Castaño, además, tuvo, 71 programas, entre 2014 y 2015, consecutivos, sin ser eliminado, siendo magnífico, y teniendo, en su momento, el récord, de mayor número, de retos superados, sin ser eliminado, con nueve retos, siendo eliminado, el décimo reto, posteriormente, sería campeón, de los magníficos, del 2015, y, llegaría a ser, el concursante, en llegar a 100 programas, con menos edad, a los 25 años, sumando, en saber ganar, un total, de 64.380 euros, entre 2015, y 2019, Rafael Castaño, participó, en varias ocasiones, en pasapalabra, ganando diversas cantidades, incluyendo, una buena cantidad, de más, de 30.000 euros, en su última participación, en 2019, con el primer duelo, que tuvo, contra, Orestes Barbero, Duelo, que como sabéis, terminó, interrumpiéndose, debido a la cancelación, del programa, debido a la sentencia, del Tribunal Supremo, en la versión de Telecinco, tenemos aproximadamente, que ganó, unos 57.800 euros, entre esas etapas, también participó, en el tirón, enfrentándose, a, Orestes Barbero, y David Leo García, entre otros concursantes, y consiguiendo, 58.500 euros, antes de la cancelación, del tirón, pero, en 2023, digo, entre 2021, y 2023, se daría, no, miento, fue entre 2022, y 2023, se daría, el gran momento, de Rafael Castaño, cuando empezó, el mayor duelo, de la historia, de pasapalabra, contra, Orestes Barbero, durante, un total, de 197 días, la batalla, donde, Orestes Barbero, y Rafael Castaño, demostraban, un gran nivel, y allí fue, donde, Rafael Castaño, barretió, todos los récords, de la historia, de pasapalabra, ganando el mayor premio, de pasapalabra, y siendo, el único concursante, en la historia, en haber ganado, el bote, haciendo, las 25 respuestas, de manera consecutiva, sin haber pasado, ni una sola vez, desde la A, de Asperosor, a la Z, de Zabro, ganando, 2 millones, 272 mil euros, que haciendo, una suma total, de todos los premios, aproximadamente, hace que Rafael Castaño, tenga un acumulado total, en su historia, de 2 millones, 452 mil, 680 euros, siendo, el mayor ganador, de la historia, de la televisión, en España, y si, ha habido nombres, que os, seguramente, habréis echado de menos, por ejemplo, Oscar Díaz, José, Josué Cuadros, Javier Miralles, como he dicho, Victoria Folgueira, Víctor Castro, José Manuel Dorado, ninguno de ellos, alcanzó, sumando, el millón de euros, llegar a un millón, de euros, en televisión, es muy complicado, por eso, este vídeo, es tan especial, porque, ha sido un trabajo, de investigación, bastante intenso, que llevo trabajando, en ello, desde diciembre, de 2023, y creo, que ha valido, la pena, hablaros, de este ranking, general, y bien, que os ha parecido, sabíais, la existencia, de estos premios, televisivos, tú querrías, ganar un millón, de euros, en la televisión, imagino que sí, déjame, en los comentarios, tu opinión, y espero, que hayáis, disfrutado, de este blog, ¡Chao!